La inclusión de Javier Aguirre entre los candidatos que propone la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol a técnico del año nos lleva a revisar el punto y a cuestionarnos algunas cosas. Evidentemente el nombre se coloca ahí porque gana un torneo oficial de talla internacional como es la Conca Champions. Pero si nos vamos al día con día, si nos vamos a los seis meses del torneo anterior más los que van de este y vemos el paso del equipo, la manera de jugar, la idea que queda o no queda tan clara qué es lo que persigue el equipo y sobre todo cómo va a potencializar la calidad de los jugadores que hoy tiene en su plantilla, sí tiene que poner muchas interrogaciones al respecto. Entiendo que la Federación se basa en ciertos criterios estadísticos, no es un análisis cualitativos sino cuantitativo en términos del resultado específico de la Conca. Pero hoy yo no podría colocar a Javier Aguirre ni siquiera entre los técnicos más destacados de la liga, si aislamos la liga como un torneo en el que el equipo ratifica semana a semana el rumbo que lleva, el paso, si va mejorando, si no va mejorando. Monterrey ha estado plagado de inconsistencias, de algunos minutos buenos y muchos otros malos, de rachas más negativas que positivas. Creo que la inconsistencia ha sido el tenor de este equipo y en ese punto sí me parece que el trabajo de Javier Aguirre como gran responsable de esta plantilla poderosa, la más poderosa en términos de valor de la liga MX pues todavía deja mucho que desear. ¿Usted qué opina? ¿Usted considera que la Conca borra todo y ya justifica una nominación como esta o incluso el reconocimiento a nivel nacional o hay que separar lo que se hace en un torneo donde se juega esporádicamente más lo que se hace en la liga? Vamos a platicar.